He venido contigo y quiero la realidad Dime pues el motivo, porque no me quieres ya Por favor te lo pido, que me digas la verdad Si de verdad no me quieres, quédate con tus quereres Ya no quiero verte más Te vas, te vas a vagar corazón, mas nunca pienses volver por acá Si es que prefieres mejor, la libertad Muchos amores tendrás por allá, pero ninguno será como yo Entonces vas a tener que llorar, de tristeza y soledad Cuando lejos te encuentres No te acuerdes más de mí, déjame que yo muera Que para morir nací Moriré con la pena, sabiendo que te perdí Tú te vas a donde quieras, mi cariño no te espera Todo tienso hasta aquí Te vas, te vas a vagar corazón, mas nunca pienses volver por acá Si es que prefieres mejor, la libertad Muchos amores tendrás por allá, pero ninguno será como yo Entonces vas a tener que llorar, de tristeza y soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!